¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y desde casa, porque está... Muy buenas tardes, chicas, bienvenidas. Y desde casa, nuestra querida Natacha Rand. Hola, amigas. Hola. Hola. Estás dos de menos. Estás confinadita, Natacha. Bueno, pero muy poquito, solo ya me queda. Muy poquito. Llevas unos días y te quedan otros pocos días. O sea, que la próxima semana ya puedes estar con nosotras. Que has tenido ahí contacto con una alumna y, bueno, pues para prevenir, ¿no? Te ha dado negativa la prueba, pero bueno. Sí, para prevenir. Para prevenir. Porque está todo bien. Pues que se te pase muy pronto, muy pronto. Nosotros vamos a disfrutar con Mabel, con Teria, con Natacha y nos van a dar buenos consejos. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Hoy te toca estar aquí. Hoy me toca estar aquí. Prefiero estar aquí, ¿eh? Claro, claro. Porque por así... Bien, ¿te ha escurrido la semana? Bien, normal, normal, que no es poco, ¿eh? Intensa. ¿Y tú, Mabel, intensa? Para mí es intensa siempre. ¿Qué cosas les pregunto? Si es que ellas realmente de lo que saben y de lo que quieren hablar es, por ejemplo, de las últimas noticias sobre moda. ¿Y qué os parece si contamos y contáis y explicáis a los telespectadores los últimos desfiles de este año que debido a las circunstancias, porque esto de la pandemia pues abarca todos los campos, desgraciadamente, y también la moda ha tenido que adaptarse. A esta situación, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es verdad. Se ha reinventado la verdad muy bien, ¿eh? Hay varias propuestas, por ejemplo, como Dior, que cuenta una historia, en vez de hacer unos desfiles clásicos, pues cuenta una historia basada en el tarot. Cristian Dior era muy propenso, le gustaba mucho toda la vida de todo ese mundo del tarot. Entonces ellos hicieron, pues, con las figuras del tarot, que yo desconozco, pero bueno, lo he descubierto aquí. Natasa seguro que lo sabe de memoria. ¿Esa quién es Natasa? A ver, Natasa, cuéntanos. ¿Es la justicia esa o quién es? Bueno, en principio, lo que quería comentaros sobre todo, que esto es un poco una idea de la directora creativa de Dior, que es María Gracia Curie, y bueno, parece ser que a ella también le interesa mucho esta estética y ha sido la forma de presentar la colección a través de una historia. Es como si fuera un corto de cine, repleto de estética y de belleza, y cuenta una historia que es una manera de llegar a los potenciales clientes. A través de todos los personajes del tarot, ¿no? La justicia, ese es el loco. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues los distintos diseñadores, casas importantes de moda, han optado por, este año, por adentrarse en mundos oníricos, en este caso... También hay desfiles clásicos, ¿verdad?, como el de Chanel. Bueno, bueno, al final lo que es lo más importante es que todos los sectores al final se tienen que ir acomodando y adaptando a la nueva realidad, no normalidad, realidad, es una realidad que está cayendo y la moda al final es una industria que necesita un apoyo de esta manera, como lo que estamos viendo, ¿no?, en la que está la creatividad presente en todo momento, tanto en lo que es la decoración y, por supuesto, la indumentaria, Dior, Chanel, o sea, los desfiles que hacían eran espectaculares en escenografía, pues cómo no van a hacer algo de este tipo para poder presentar de una manera especial y diferente, como diferente es el momento en el que estamos viviendo, ¿no?, entonces... Absolutamente, ¿no? Y esto se llama El castillo del tarot y es como un cuento, como un cuento con los personajes del tarot, ¿eh? Desde luego es delicioso, ¿eh? Sí. Nosotros vamos a ir mostrándoles a los telespectadores fragmentos, pequeños fragmentos de... Este es el diablo... Perdona, Teria, de en qué ha consistido la puesta en escena de las distintas casas de moda. En este caso, Dior. Vamos a ver ahora la de Chanel porque si Dior es espectacular, yo esto me ha sobrepasado. Sí, claro, la piel de gallina. La puesta en escena de Chanel, no sé vosotros qué pensáis. ¿Esto desde dónde se hace, Natacha? En el Grand Palais. A ver, esto se hace desde un palacio en París. Tengo que deciros que esto es un desfile clásico de Chanel. Esta es la puesta en escena que Chanel habitualmente hace. Sí. Chanel no ha apostado por las nuevas tecnologías, ni por las historias, ni por el 3D, sino que ha apostado por su historia de siempre. Muchísimas modelos en pasarela, un espectáculo de belleza increíble y lo único es que no hay público, es fundamentalmente la influencia. El poco público que hay son personalidades como Penélope, como Marica Uncutillada. Nuestra P estaba allí. Por supuesto, estaba allí. Público muy selecto de... Pero es espectacular. Todas las colecciones, yo creo que estamos todas de acuerdo, de Chanel al final, es que es Chanel en un estado puro. Hubo una que no recuerdo bien, Natacha seguro que está ahí, que recreaba en una playa. Esta misma. Ahí está. Espectacular. Fue la despedida, era la despedida del maestro Karl Lagerfeld, él sabía que estaba en sus y era que recomiendo a los espectadores, por favor, que lo busquen en YouTube y que pongan el desfile, porque... Este sitio es el Grand Palais, el Grand Palais que es que... Es el mejor desfile que ha hecho Chanel, salen pero cientos de modelos, no sé, decirte, de doscientas modelos en un desfile apoteósico y sale Chanel y es cuando presenta, presenta a la directora creativa que le iba a sustituir. Exacto, da el relevo. Virginia Villar. Sí, yo quiero hacer inciso porque el Grand Palais es un sitio muy representativo en París que fue construido para la Exposición Universal en el 1900, igual que once años antes se construyó la Torre Eiffel, pues esto es como un museo, una parte que tiene un museo fijo, luego una parte de Exposición, esto es como un sitio muy francés, muy conocido por todo el mundo y el escenario es maravilloso. Efectivamente, y la ha puesto en la escena, increíble. Y el público selecto, todo tan estudiado, tan bien vestidas, espectacular. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy en este sofá, cada una lo que le toca. Vamos de Chanel a los desfiles virtuales con tecnología 3D. Bueno, aquí las modelos no están. Directamente que juzguen los telespectadores y nos vais comentando. Bueno, esto a mí me parece de una expresividad. Aquí estamos en la tecnología digital, pues hay otros diseñadores que no pueden presentar sus colecciones al estilo de Chanel y Dior y contratan a empresas que trabajan en 3D y lo aplican mediante animación. Son todo programas de animación. Unos más reales, otros menos reales, más afortunados, menos afortunados. Lo bueno que tienes esto es que tú puedes llegar a mucho público y puedes presentar tu colección en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo. A ver, yo realmente... ¿Este es de Chanel? No, estamos hablando de virtuales, o sea, desfiles virtuales. Sí, pero ¿de qué casa? ¿De qué firma es? Este es de Anifa. Natacha, arriba pone Chanel. Anifa, no, Chanel con dos enes, que es Chanel. Ah, vale, 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 que yo no veo desde aquí. No, son desfiles de la virtualidad, digamos, de la parte. Realmente, realmente estos no sabemos de quién es, porque luego lo que va a venir ahora sí, pero eso es tampoco... Es una marca que se llama, que tiene unas siglas, CDS. Sí, es como, mira, es G-C-D-S. No es muy conocido, yo desde luego no lo conocía. Me da pena a mí ver esto, sinceramente. ¿Te da pena? Sí, porque... Yo es que os iba a hacer una pregunta, este es de Moschino, y luego veremos el de Anifa. Con marionetas. Es una obra de arte, el de Moschino. Pero es que es Moschino, es que al final es esto, es extravagancia, yo creo. Pero yo os quería preguntar en lo que vemos esta firma Moschino con esta puesta en 3D y luego la siguiente, Janifa, que me parece espectacular. Estos son marionetas, ¿eh? Estos son marionetas. Pero yo os pregunto, ¿va a llegar un momento, si no es ya, en la que no se van a necesitar las modelos? Yo creo que no, yo creo y espero que no, porque bueno, esto es muy divertido, pero a ver, donde esté el impacto que acabamos de ver de Chanel, luego la mujer es muy importante también, o sea, yo creo y espero que no. Y tampoco se ven muy bien los vestidos. Que no, y al final es todo lo que envuelve a la puesta en escena, a los invitados. Los maquillajes, el pelo. Y al final, entonces, no se lo puede permitir todas las marcas de moda al hacer un desfile tan grandioso como las, es que estamos hablando de lo más. De las más importantes. Claro, ¿no? Pero siempre está ahí, estamos hablando de la Pasarela Castilla y León, o sea, todo esto no puede desaparecer para la industria de la moda, pero es acomodarse. Este a mí me ha impresionado. Esto es impresionante. De verdad, a mí el de Janifa, Natacha, Mabel, Teria, me ha impresionado. Lo expresivo que sabemos ya... No sé si necesito yo una modelo. Sabemos que estamos... No, no es que... Pero con esto me quedo antes y con los modelos, sí. Yo también me quedo con esto, sí. Sabemos que estamos en África, ¿eh? Sabemos que se trata de mujer africana. Es impresionante la expresividad de estas imágenes. Un cuerpazo. Sí, sí, sí. Sí, bueno... Yo creo que va a convivir... Natacha, sí, es que no te escuchábamos. Adelante. Ah, perdón. Yo pienso que va a convivir el 3D con nosotros y ya está metido en nuestra vida diario, pero, claro, donde esté un desfile, el olor del desfile de la primera fila, ese olor a Chanel número 5, esos nervios, ese... El ruido, eso que se escapa ahí entre bambalinas, eso no nos lo va a quitar nadie, afortunadamente. Esperemos que pronto podamos volver a... Oye, una pregunta, Natacha, ¿qué dices? Ese olor a Chanel número 5, ¿tú has estado en algún desfile? ¿Habéis estado alguna de... en Chanel, por ejemplo, un desfile de Chanel? Yo tampoco, no. Porque a lo mejor te regalan un Chanel número 5. No, pero he estado... En los españoles sí que he estado prácticamente en todos los grandes y hay veces que me he podido colar hasta en primera fila. Y bueno, pues lo que se respira... Es muy divertido. Es una experiencia que hay que pasar. Yo estoy echando mucho de menos los desfiles porque... Dime, dime. Desde que tengo uso de razón, desde los 17 años que hice mi primer desfile, no he parado de hacer desfiles, por lo menos dos al año. Y ya llevo un año sin hacer desfiles y tengo un mono... Tienes mono de desfiles. Decía antes, Teria. Sí, decía los estampados. Esta chica es Anifa Buenbe, que es congolesa. A mí me parece que es de una expresividad porque vemos, fijaos en ese vestido que lleva los colores de las montañas de su país. La verdad que ha hecho, con pocos medios, ha hecho un trabajo espectacular y de una comunicación impresionante. Pues enhorabuena para Anifa, desde luego. Mabel, querida Natacha, vamos a hacer un alto breve donde les haya. Hay mucha plancha, mucha tela que cortar, ya que estamos hablando de modas. Tendencias aplicadas al día a día, usted que nos está viendo. Y hablaremos de esa prenda, de la gabardina, que hay mucho, pero mucho que contar. Nos vemos. Pues como ya les habíamos avanzado de lleno a las tendencias, a lo que nos debemos y no nos debemos tener, a los imprescindibles. A ver, Mabel, vamos a ver. Puntualiza. Vamos a puntualizar. Todas tenemos aquí un problema día a día, la mujer trabajadora, no trabajadora, lo que tenemos con el día a día. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a plantear, de alguna manera, unas prendas que considero que debemos tener todas en el armario porque son polivalentes o versátiles, como lo queramos llamar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues mira, empezamos ya directamente. Sí, vamos a explicar. Es que hay dos apartados. Vamos a ir algunas rápidas y luego nos vamos a centrar en algunas. Esto es, por ejemplo, tener un vestido baby doll de este tipo nos puede servir para diferentes ocasiones. ¿Qué puede ser? Pues que de repente tú vas por la mañana a trabajar con ese vestido que hemos visto y luego nos ponemos un zapato de tacón bien, pero por la tarde, que quieres ir a tomar algo cuando se pueda. Te pones unas deportivas y ese vestido te hace las veces de diferentes opciones a lo largo del día. Siguiente que estamos viendo ahora mismo, el tener una falda plisada, larga y combinarlo con un tacón, lo mismo. Y si luego lo ponemos, esa falda para ir a trabajar, vamos un poquito arregladitas, que luego de repente queremos bajarnos al plano o se pueda trabajar de tacón, en plano también, pero bueno, vamos a hacerlo de alguna manera. Entonces, ¿qué necesitamos realmente en nuestro armario? Pues hablamos de ese vestido baby doll que nos va a ser como muy versátil. Vamos a ir viéndolo, a ver las fotografías que nos va mostrando y así específicamente, por ejemplo, esta puesta. Esto que estamos viendo ahora mismo. ¿Qué es esto? Pues tener un cardigan de punto siempre largo, siempre viene bien. ¿Por qué? Porque al final, por el día nos va a ir bien y por la noche, perfecto. Pero tengo un truquito y el truquito es que en nuestro lugar de trabajo o en el coche llevemos cuatro cosas que vamos a sacar ahora. Que es un clutch dorado para poder cambiar el complemento y en vez del bolso de trabajo ponemos el clutch. Ese mismo look que estamos viendo. Si tú lo llevas al despacho con el bolso grandote, guay. Que le pones el clutch dorado que ha salido como la primera cosa. Le das ya otro toque completamente. Lo cambiamos. Camiseta básica, chicas. La camiseta básica blanca no nos cuesta nada tenerla dobladita. No, y con un buen collar. Por ejemplo, camiseta básica con jean. Por la noche te pones el collarazo que tenéis, el tacón y ya puedes ir a la cena. Eso es. Yo reivindico la camiseta negra también. Ah, la tacha hola, que estás ahí, es verdad. La camiseta negra, sí. Y camiseta negra. Vamos a otra fotografía. Camiseta básica, ¿eh? Hablamos de camiseta básica. Por ejemplo, esta... El mono. Un mono. Al final viene siempre bien para el día a día y para la noche. Ahora mismo el look que estamos viendo nos lleva un poco sin querer a ese día, por el día. Que de repente nos quedamos un poco nocturnas y un poco de biribiri. De vamos a salir por ahí. Pues vamos a cambiarnos. ¿Cómo es el mono? Biribiri. Oye, por el día para quien aguante el tacón, ¿eh? Por el día para quien aguante el tacón. Bueno, pero es un tacón ancho. Ya no aguantas el tacón, ¿eh? Así que, pero bueno. Pero un tacón ancho, que luego ese mismo mono. Y yo hablo siempre de un color neutro, porque ese color tipo camel al final nos va a servir tanto como para el día. A mí me ha gustado lo que has dicho antes, Mabel. Gran bolso para trabajar. Un clutch de tarde noche. Pues te cambian el indumentario, el collar que apunta bateria. ¿Y tú qué decías, Natacha? No, yo por ejemplo con este look que estáis viendo, con el mono, a mí el mono como look me encanta. Pero lo veo más práctico si es dos piezas, pantalón y camisa. Porque lo veo más cómodo para la vida de diario. Como el look me parece espectacular. Vamos a por otra fotografía, chicos. Vale, los pantalones. Los pantalones Palazzo Corópez Largos. Esto siempre viene bien. Este look, por ejemplo, lo podemos asumir como para la mañana. Puede ser perfectamente como por la noche. Pero ¿qué nos falta para, de repente, amigas? Nos vamos de amigas, con amigos, a cenar. Y queremos ir cómodas, desenfadadas. ¿Qué tenemos que tener otra cosa en el bolsito o en la habitación? Pues en la habitación, perdón. O en el maletero. Las deportivas, ¿cómo no vamos a tener unas deportivas? No sé si estamos de acuerdo con las deportivas. Mira, yo la deportiva me la pongo solo para hacer deporte. No, no, no. Yo de deportiva nada. Mira, llevo la roja. Tú ya has traído unas zapatillas de estar por casa, pero con tacón. No, perdón, que son de los buitados. Según venían el tren de guiar, podía venir con el look que acabamos de ver, con tus deportivas, para ir cómoda. Luego llegas al plato, pum, te pones el chabón. La tacha que les estaba enseñando, me dicen los compañeros. A ver, también te has puesto así. En definitiva, yo creo que de todo lo que estamos hablando... ¿Pero estabas enseñando zapatos o no? Sí, lo que se estaba comentando. Ah, que les tienes de la mano, vale. Lo que nos hace cambiar el look de un estado por la mañana de trabajo a más tarde son los complementos. Como estaba diciendo Mabel, el bolso, los zapatos, las zapatillas, zapatillas de lujo. ¡Ya qué bonos! Son de tu marca, ¿no, Natacha? Sí, son de degua original. Pero bueno, no quiero hacer publicidad. La cuestión es que los complementos son muy importantes para cambiar un poquito el look del día a día. Oye, ¿vemos alguna fotografía más y nos vamos a las curiosidades, compañeros? ¿Tenemos ahí alguna foto pendiente? Ah, el vestido que decís. El bebido. Yo quiero aprovechar que viene hoy Mabel muy bien vestida. Que lleva, no, no, vamos, muy bien vestida. Como siempre. Como siempre, pero lleva una chaqueta de lentejuela, que pensamos que la chaqueta de lentejuela es para por la noche. Pues no, yo animo a que saquéis vuestras prendas. Pero como es de día, me la he puesto con camiseta. Sí, sí, sí. ¿Y esto para ir a las nueve de la noche? Sí, perfectamente. Bueno, cuando se acaben las restricciones, sí, levántate, levántate. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, ahora mismo vengo hoy bastante cómoda. Preferimos verte a ti que a la fotografía. Pues hacemos así para que veas que es un espantalón, ¿vale? Sí. Entonces, yo, ahora mismo, está lloviendo, está súper desagradable el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor para mi puesto de trabajo requeriría más el ponerme un zapato de tacón y iba tal. Pero si este mismo look le pongo una deportiva, una bota plana, ya cambia completamente. No, pero como vas así, porque si le pones un tacón, a lo mejor ya el brillo ya se añade. Pero como vas así, vas perfecta. Como voy con la camiseta de algodón básica, que es a lo que me refiero. La chaqueta nos ha encantado, ¿vale? Nos ha encantado. Bueno, pues nada, se rifa, se rifa. Que saquemos las cosas del armario. Bueno, deportivas, San, creador de este diseño, por favor, para el trabajo, para... Sí. Que no se vaya nunca de las tendencias, la deportiva. ¿Hace cuántos años se instaló en nuestras vidas la deportiva? Vamos a conmemorarlo, a conmemorarlo como la gabardina de la que vamos a hablar inmediatamente. Me encanta. ¿Quién, tú, Natacha? Que eres Wikipedia. ¿Quién instauró la zapatilla en el día a día de la mujer? Hombre, yo creo que ya lleva bastantes años. Sí, sí, por eso. A ver, toda la vida se ha utilizado para el deporte, pero como muchas otras prendas se empiezan a usar deportivamente, como por ejemplo los pantalones, que en un principio las mujeres solo lo usaban para montar a caballo. Lo puso la mujer, la propia... Acabaron siendo de la vida diaria. La zapatilla... La impuso la propia mujer. En el momento que hemos conocido la comodidad que tiene, no sabría adaptar exactamente. Yo creo que... Bueno, lo buscamos como deberes. Es del siglo XXI. Natacha. Es del siglo XXI. Del siglo XXI, para la próxima semana. Nos vamos directamente a las curiosidades, porque esto, bueno, más que curioso, sigue siendo noticia. 140 años de esta prenda gabardina. Primero que nada, que lo popularizaron grandes actrices y estrellas como Audrey Hepburn o Humphrey Bogart en Casa Blanca. Qué maravilloso. Con Ingrid Bergman. ¿A ti te gusta la gabardina, Teria? Muchísimo. ¿La usas? Bueno, iba a traer ahora una que tengo blanca y no sé por qué no la puse, porque estaba lloviendo. La uso y la uso como vestido. Me encanta la gabardina, la gabardina un poco actualizada, como vestido. Con un cinturón queda precioso, con un lencerito debajo. Mirad esta escena maravillosa. Maravillosa. Casa Blanca. Casa Blanca. Casa Blanca. Por Dios, esa gabardina, ese cuello subido. Maravilloso, sí, maravilloso. Esos sombreros, por favor. Esos sombreros, efectivamente. Qué elegancia. Bueno, pues la gabardina cumple nada más. Fíjense, la clásica que portaba nuestro galán, Humphrey Bogart, en Casa Blanca. 140 años, ya tiene un tiempo. Otro imprescindible en los armarios. Una gabardina clásica, tenemos que tener todas dentro del armario, polivalente y versátil. Es una prenda también que sí. Burberry ha sido el diseño top de las gabardinas. Sí, pero Burberry casi se la ha popularizado, pero ya se comenta, hay mucha leyenda de dónde viene la gabardina. Y ya está datada, en 1823, como podemos imaginarnos, viene de una zona como conocemos, que es Escocia, donde llueve mucho, donde se patentó por primera vez el tejido impermeable. A partir de ahí ha seguido diferentes evoluciones, hasta que llegó a manos de Burberry por el tema de los militares que lo usaban en la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí se empezó ya a instaurar, ya no solo en los militares, sino en la vida de diario. Porque era una prenda muy cómoda que aunaba dos conceptos, resguardarte de la lluvia y protegerte del frío. Entonces, esa evolución ha llegado hasta nuestros días, entre otras cosas, gracias al cine. Porque antiguamente no lo usaban más que los hombres y a partir de estas películas que nos han llegado... Pues Natacha, hablando de cine, si el gentleman por excelencia ha sido Humphrey Bogart, fíjense ustedes en la... es que era maravillosa. Audrey Herburt en desayuno con diamantes, esa gabardina tan ideal que llevaba. Y lo que evolucionó la gabardina, porque ahora tenemos gabardinas de animal print, gabardinas cortas, gabardinas... ha evolucionado, pero siempre sigue una prenda. Bueno, también lleva una gabardina el señor Piper. ¿Dónde está el gato? Y un apunte que yo creo que es importante, la gabardina masculina en la figura femenina, o sea, es decir, ponernos una gabardina de hombre... ¿De hombre? ...súper tendencia, súper estilosa y súper guay. ¡Ah, qué bueno! Porque ahora queda guay. O sea, yo de hecho tiene mi padre una verde que creo que... o no, este mi madre. ¿Qué estás pensando en quitársela, Teria? ¿Qué te parece? Teria está en sí misma, nada. Sí, me encanta. Se tragaría la película entera, está... que no pierde... ¡Oye, y el cinturón! ¡Estoy buscando a su gato! Sí, sí, y el cinturón de Audrey en la película... Parece que no lleva nada Audrey debajo, eh, parece que se lo lleva la gabardina, eh, que no lleva abrigo y el cinturón más que se te lleva al cinturón. Hay una forma de llevarla muy sexy que es al estilo espía, es no llevando nada debajo. Eso, 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 claro. ¿Al estilo espía, Rosa? Claro. Sí, sí, sí. ¿Se ve? No se ve. No, esto es una prenda... Oye, qué maravilla que... Una prenda más icónica y más representada, ¿no? Y ves bien. Ay, qué bonito, por favor, qué bonito, sí, sí. Y hasta con beso, eh. Con beso. Hoy nos vamos casi a despedir con beso. Ya no podemos ver estas cosas, no se puede con las más... Están fuera de nuestra realidad. Con la lluvia. Con lluvia, doble gabardina, chico, chica, beso, final, te den, bueno, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Bueno, pues, enhorabuena a esos 140 años de la gabardina. De la gabardina. Es con negro, con marrón, con beige, o sea... No, y de animal print, de colores, de cuadros, de rayas. Sí, pero que es como muy fácil al final, un total look negro con una gabardina, ya estás en la calle perfecta, ya está. O sea, no hay ningún tipo de problema, que al final, sí, lo que dice Tería es totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, esa evolución de la estampación de la gabardina, pero yo voto y soy partidaria del clásico de este... Pero la gente, yo creo que la mujer quiere originalidad, la gabardina sí, pero con cosas originales sí. Oye, ¿y le pondrías, Natacha, un sombrerito? Sí, yo os quería comentar una cosita. Yo en mis colecciones suelo meter, tengo un patrón de gabardina clásico, pero que he adaptado un poco, he hecho el diseño. Yo lo que he hecho es subirle un poquito el talle, y es un poco de talle alto, y queda muy femenino, claro, porque a una gabardina un poco más de vestir, no específicamente para la ayuda. Y un sombrero le va perfecto. Sí, perfecto. Un borsalino o algo de ala ancha, o sea, eso es que... Yo gabardina hice muchas originales nuevas. Ay, recrearemos, qué bonito, me ha gustado, me ha gustado a mí ese recuerdo de esta prenda de la gabardina. Natacha, querida. Nos vemos muy pronto, muchas gracias. Muy pronto, feliz confinamiento. ¿Estás solita o no? ¿Estás bien acompañada? Bueno, estoy acompañada, pero como estoy trabajando, pues ahora entro con mis alumnos también. Bueno, pues un besazo para ti, para tus alumnos, también para los de Mabel, que estáis en la misma escuela. Yo por las pelas, pero no, no, yo no he tenido contacto. Que les vaya muy bien, pero ya está sin confinar, que no he tenido contacto. Nos vemos, querida Teria, la próxima semana con más novedades, más tendencias, más noticias.